Bueno, este es el gol que te di, es un manteca. Ahora, ahora, Juanita te va a, lo va a filmar. Es so big man, es so power. Look at the shine. Ahora el camino me va a ver. Look at the shine man. Tomalo pista, cero todo derecho así. ¡Ahhh! 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 ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¡Ahhh! 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 Bueno, le vamos a pintar a... Ese tiene un caballo de fuerza. Le vamos a pintar a una... Le vamos a pintar a una carretera que tiene dos caballos de fuerza. No, tiene una ahí adentro. ¡Bien! Che, ¿nos subimos de vuelta? ¿Nos vamos a girar? No, le subimos de vuelta. Yo te lo pago, bueno. Pero, ¿después cómo hacemos para volver? Yo te lo pago. Yo te lo pago. Voy a caer todas mis manos. Voy a seguir adelante. ¿Para volver? Listo. ¡Jajaja! ¿Estás filmando? Sí. Bueno, ahora cuando lleguemos a la turmita va a empezar a filmar el... El tacómetro. El tacómetro. Llega a volar, eh. Ahí viene un fucking car. ¿Pase un chiste? O. ¡Uas. ¡Ya tienes! ¡El vicio, men! ¡Yo se va! ¡Chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau! 3 3 4 3 3 4 5 5 5 5 6 7 ¿Cuánto será? 150 160 ¿En tercera, amigo? Será 170, boludo? Ahora pasamos a cuarta, a guachille Ahora estamos perdonados porque... Estamos perdonados porque haces un golpe así Oh, plata, boludo Oh, my God I got 9 cards in money Oh, le saco a mi hermana Ok ¿Para que no me digas el video? No Venga, boludo ¿No? Si, tengo, tengo, tengo Te voy a ir cosa, boludo, acá ¿Más? Ay, tengo 70 20 Seguirá ando, boludo Si Bueno, estamos acá, adelante tenemos un Subaru Subaru mantequita Super manteca Que se nos fue A ver en cuanto tiempo le alcanzamos Master Che, no tenemos para la vuelta, eh Chao, pa Muchas gracias, pa Chao, gracias ¿Casi, hermano? Si ¿Pero 5 metros o camino? Un poquito de camino Se nos fue la primera, un poco larga Después larga la primera Vamos a buscar el Subaru Vamos a buscar el Subaru Vamos a buscar el Subaru No sé que nos encontramos ya Nos encontramos A ver Nos encontramos A ver Comete eso Comete eso, ¿sabes? A ver Me ha dejado comer esos panchitos Están buscando pelear ¿Están subiendo, guachín? Si Ahora sí, guachos Derecho Bueno, vimos que son unos planes Los chabones Nos encontramos Nos encontramos Nos encontramos Con trincante Nos encontramos con trincante Acá Sí A 200, boludo A 200, boludo A 200 velocímetros A 200 velocímetros A 200 velocímetros ¿Cuánto vamos? Sí vamos a 200 Ahora vamos a 170 Bueno, esperá que ahora salimos de esta sierra A ver cuando llegamos Vamos a probar la velocidad final del... GTI GTI A 200 de más Porque hay una curva 80 80 Tranquilos Ahora agarramos la derecha De la Raychieri, boludo ¿sabes cómo vamos a ir? Ahí sí, llegamos a 27 I don't think so close I'm so quick driver Bueno Tenemos un revaje en tercera Tengo el motor Tengo el motor Mira cuando salimos En la curva Ah, como un patinpinista La concha de tu madre Lástima, somos buenos Buenos pilotos Very good pilot Very good pilot ¿Mira el auto? No, podemos entrar en la casa WAM 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 ¿Cuánto estamos yendo? Con la tirguita Es verdad Es verdad que esto arranque La verdad que estén del turbo Aceleros ahora Aceleros ahora ¿Cuánto estamos yendo? 210 Ponemos quinta 210 ¿Quitores tranquilos? Aceleros ahí ¿Cuánto estamos yendo? Dos días, no pasamos ¿Por qué hay aeroncinado? ¿Por qué hay aeroncinado? ¿Por qué hay aeroncinado? ¡Sacalo, sacalo! Hay una crisis de terreno Si no me trae 210 Si te sacas Porque te lo haces con uno Y lo haces en cuenta Sí, pero no lo haces Por favor, sacanos ¿Y el aeroncinado ha llegado? Aceleros ahí Aceleros ahí Si nos llegamos a la gafita No nos vamos a ver ¿No? ¿Cuántos? Dos veinti… Dos, dos, dos ¿Cuántos? Dos veinti2 Estamos llegando Estamos llegando a dos veinticinco Noventicinco, ahí sigue Dos veinticinco, ahí sigue Pasamos los dos veinticinco ¿Cuánto llegamos? No, inmediato Ahora, una bajada para retomar